Música ¿Cómo de vivir una vida acorde a lo que él quiere? ¿O no es porque esta semana no pude portarme mal? Y no me quedo de otra. Por eso dice el poeta, tú me has examinado porque no solamente me examinaste, sino que me sigues examinando. Sigues comprendiendo lo que yo hago, mi intención, mi deseo. El Señor le manifiesta a Moisés que desea que al hablarle esta vez el pueblo confíe para siempre. Vean ustedes el verso 9. Dice, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. No me vea, nada más oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. No en un ratito. ¡Qué emoción, qué emocionante! Ahorita sí, no, Dios es todo para mí. ¡Ay, bendito sea! Y ya un ratito, mañana, lunes, cuando vienen los problemas de tránsito, el hogar y todo eso, ya se nos olvidó. El Señor dice, quiero que oigan, que oigan lo que yo platico contigo para que ahora sí crean, pero crean para siempre. Hombre, que no se trate de una respuesta visceral, sino de una disposición con intención de permanencia. Cuando venimos a adorar, hermanos, ¿qué siente usted en su corazón? ¿Una obligación o un deseo? Cuando usted se dirige al Señor en una oración, en la lectura de la palabra, usted lo hace porque, en realidad, dice, yo soy creciero y me tengo que alimentar y tengo que comunicarme con mi Dios, o bueno, tengo que cumplir con un rito. ¿Qué pensamos? Porque las relaciones, las relaciones que proponen son unas relaciones permanentes, constantes, y en las relaciones, en nuestras relaciones, pasan cosas que suceden cotidianamente. Usted piensa en alguna relación, por ejemplo, con su hijo, con su hijo. ¿Qué pasa cotidianamente? No, pues que le tengo que decir que se levante, para que se bañe, le tengo que gustar su ropa, o decirle que me guste su ropa. Eso pasa siempre, pero de repente se me enferma. Eso no pasa siempre o sí. Y entonces tengo que atenderle en esa emergencia. Y ahí también le amo, y le amo cuando le pongo su ropa, y le amo cuando le levanto. Es una relación permanente. Así nuestra relación con Dios debe ser una relación permanente siempre, cuando más y cuando menos está con Él. Cuando tenemos necesidad de que nos escuche y que nos responda, pero también cuando andamos bien tranquilitos y cuando nos está yendo muy bien. También tengo que estar con Él y hablarle, y escucharle. Es significativo que la revelación de Dios hacia el pueblo de Israel va desde lo natural hasta lo sobresalir. Cosas que pasaban siempre. ¿Qué estaba pasando? Relámpagos. ¿Conocían los relámpagos? Trenos. Es más, hasta nosotros los conocemos, ¿o no? Hace unos días ¿Conocemos la granizada? Si no la conocían, ya la conocieron. Graniza. La lluvia intensa. Las nubes espesas. Dios da instrucciones a Moisés para que les diga que se alisten. Es decir, que se preparen. Diles que se preparen. Que estén listos. Una meticulosa preparación hace sentir la importancia del acontecimiento. No sólo por el evento, sino para los participantes. No sólo por el evento. Es decir, nos preparamos, nos preparamos para una boda. Ah, me estoy preparando para una boda. Bueno, eso está bien. Porque el evento, a lo mejor, es la boda de mi hija. Ah, no, pues sí. Debe de ser muy importante. Muchos hermanos incluso me dijeron ya, estoy esperando que llegue enero. El enero, ¿qué va a pasar en enero? Digamos, la boda de mi hija. Pero no sólo por ello, sino por los que participamos en ello. Los que estamos incluidos en todo eso. Por eso es importante. Las instrucciones repetitivas. ¿Por qué damos instrucciones repetitivas? Porque es importante la vida. Lávate los dientes, lávate los dientes. ¿Por qué somos tan repetitivos de decirles a los niños que se abren los dientes? ¿Por qué? Porque es importante que tengan salud de su boca, que coman bien. La vida, no es más para que los traigan ese día limpios, sino para que constantemente tengan buena dentadura. Somos enfáticos en muchas cosas. La generalidad de los pueblos con los que se encontrarían los israelitas, situaba a sus dioses en lugares especiales. Casi todos los pueblos, casi todas las religiones, sus dioses están en lugares muy especiales. Entre ellos, las montañas. Ahí iban a adorar, ahí iban a dejar sus ofrendas, ahí iban a hacer sus reconocimientos, todo esto. Eran las moradas de sus dioses ahí, a las cuales deberían de recurrir para visitarles. Tenían que ir a visitar a sus dioses porque estaban allá, en el Olimpo, donde estaban allá. Tenían que ir a visitarles. El Dios de Israel descendía para hablarle a su pueblo. Él venía a Israel y quería hablarles. No nada más que le adoraran, no nada más que le reconocieran, sino que les ducharan. La santificación de dos días demandaba determinación. Dos días. Imagínense. ¿Qué le crearía a usted que le pidieran algo en lo cual se tenía que preparar dos días? Por ejemplo, hermanos, el próximo domingo no venga usted si no se ha empezado a arreglar desde dos días antes. ¿Qué implicaba? Imagínense. Dos días arreglados. ¿Qué se le podía pasar en dos días de no estar viendo que estuviera bien arreglado? Bien adecuado. ¿Volear los zapatos? ¡Tuvo dos días! ¡Ay! Se me olvidó planchar mi camisa. ¡Tuvo dos días! Es que el pantalón tenía una mancha. Pues tuvo dos días para localizar la mancha y quitarla. Era una preparación de dos días. Entonces implicaba que con determinación se estaban preparando para adorar. De modo que estuvieran atentos a todo lo que reclamaba el encuentro. ¿Qué pedía Dios en ese encuentro? ¿Qué necesitaba ese encuentro? Los ritos religiosos comunes tanto en Egipto como en Canaán daban rienda suelta a los impulsos de manera que llegaban a la ingestión de estimulantes o sustancias psicoactivas para que la experiencia pareciera extraña aunque en realidad estuviera carente de significados y con vacíos nocivos. Si queremos una buena fiesta pues hay que dar agüita cataranta. No. ¿Cómo estuvo la fiesta? Padre se iba. ¿Por qué? Pues porque me ataranté. Ya no vi nada. Ya no supe nada. Así eran algunos ritos religiosos. Y ajá, estuvo muy efusivo aquello, pero qué barbaridad, qué bonito. si no lo sentían, si no lo necesitaban con estimulantes o cosas así, entonces se provocaba. Eran emotivas, eran rituales emotivos, rituales sensuales, de sensibilidad. y así se preparaban. ¿Y por qué digo que tenían, eran carentes de significativos y con vacíos nocivos? ¿A qué me refiero con vacíos nocivos? Que cuando hacemos algo por puro entusiasmo, cuando pasa el entusiasmo, entonces se acaba todo. Y ya no vamos a divorciar. Pues ya no, ya no quiero tener a mi hijo, se voy a llevar a mamá, porque ya pasó el entusiasmo. Hoy es el papá, y ya no lo quiero olvidar. Tenemos una ciudad llena, llena de mascotas expulsadas de las casas. Y andan deambulando ahí a las casas. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¡Ay, qué bonita mascota! Y sí, lo compramos, y lo compran, y lo dañan. Y ya después ya se pasa. ¡Ay, qué hacen! ¡Usted le limpia el perro! Porque cuácala. Porque no, échalo a la calle. Y ahí andan los pobres muriéndose de hambre, de epidemias. Si hacemos las cosas por la pura emoción, cuando se acaba la emoción, se acaba todo. Y entonces son vacíos, vacíos que traen consecuencias, que dañan, que lastiman. El rito de la purificación conduce a desligarse de las prácticas de idolatría para consagrarse a recibir el mensaje de vida que lleva en todo proceso para constituirse en nación. Dios no quería que Israel fuera otra nación, otro pueblo. No, quería que fuera una nación especial, que fuera un pueblo que tuviera la guía para los demás. Que fuera ejemplo para los demás. Que los demás dijeran, mira a Israel, así hay que vivir como ellos. ¿Qué armonía tienen? ¿Qué prosperidad? Hay que ser como ellos. Dios quería que Israel fuera ese pueblo. Y les dice, entonces, en el verso 12 y señalarás término al pueblo. Se establecerían límites. Esto habla de disciplina, como ha sido una enseñanza repetitiva a lo largo de este libro. Si algo nos deja el éxodo es que se necesita disciplina. Todo lo demás no sirve si no sabemos disciplinarnos. Las indicaciones específicas decían que a Dios le gusta un orden práctico, un orden que armonice y provoque espacio para recrearse en la dinámica de la reciprocidad amable. Hermanos, ¡Suscríbete al canal!